José Luis Vargas Valdés, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ofreció una entrevista para Notimex, previo a la apertura de la Red Mundial de Justicia Electoral, evento que se llevará a cabo en San Miguel Allende, Guanajuato, los días 10 y 11 de noviembre. 30 países, 30 democracias, algunas ya consolidadas y otras en vía de consolidación, para efectos de analizar y resolver los principales problemas y dilemas que enfrentan dichas democracias en torno a la resolución de controversias jurisdiccionales en materia electoral. La Red lo que nos va a permitir es tener una plataforma de intercambio de información, como ya lo dije, en la cual se pueda acercar información para los asuntos que estamos resolviendo, para tener un método de comparación con otros países y otras realidades que están enfrentando los temas principales que hoy afectan a la democracia, como por ejemplo es el tema de redes sociales, el tema de la desafección de la ciudadanía con la democracia, el tema de algunos problemas que tienen que ver con paridad de género y la inclusión de minorías étnicas en procesos democráticos, entre otros temas. Esta iniciativa es una iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideramos que a casi tres décadas de el trabajo que ha hecho el Tribunal, todo el trabajo jurisprudencial que tenemos en la materia, es un momento de ejercer un liderazgo a nivel internacional en torno a estas mejores prácticas y es por eso que somos nosotros los primeros convocantes de la red mundial. Con información de Guadalupe Vallejo e imágenes de Enrique Rivera, enviados, Notimex.